Bueno, sabemos y el propio Secretario de Hacienda, ahora el viernes que presentó el paquete económico, usó una extensa explicación de hacia dónde está orientado. Ayer hablábamos de cuáles son los principales objetivos. Uno tiene que ver con ir concluyendo este y el siguiente año todas las obras de infraestructura, el apoyo a los principales ejes que han sido los ejes de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con fortalecimiento de salud, de educación, de los programas sociales y lo que tiene que ver con concluir el Tren Maya, el Istmo, las diferentes obras en materia hidráulica que se tienen alrededor del país, infraestructura fundamental para poder tener acceso al agua en todas las regiones de México. Entonces, hacia allá está orientado el presupuesto. Es un presupuesto, un paquete económico que garantiza una transición ordenada, es una propuesta prudente y sobre todo enfocada en consolidar el estado de bienestar. y si les parece bien, sería interesante ya el presidente a partir de mañana que retoma las conferencias, pues probablemente se pueda invitar al secretario de Hacienda para que pueda de manera detallada ir exponiendo todos estos detalles y todas estas cuestiones que integran el paquete económico.